El siguiente ponente en dar la charla es Alex Sevilla. Yo le conozco más o menos desde hace medio año, que coincidimos en un meetup que diste en Google Campus. Y la verdad que me sorprendió la charla y desde entonces nos seguimos mutuamente por las redes sociales y cuando nos vemos en persona nos alegramos bastante. Voy a leer su biografía, que me ha parecido interesante. Lleva 10 años trabajando con WordPress a diario y tiene una relación de amor-odio con los plugins. Por eso hoy ha querido hacer una selección recomendando a todos aquellos que le han sido útiles en algún momento y los recomienda. Es socio y fundador de ActiCrea, un estudio de producción digital. Es un programador full stack con más de 10 años trabajando a diario con WordPress. Para los presentes, quien no entienda full stack es un perfil que sabe programar en la parte de atrás, es decir, la parte backend, lo que no se ve. Gestiona también parte de los servidores, es decir, que administra sistemas en parte y sobre todo también plantea la parte estética de la web, es decir, la parte front, HTML, CSS y JavaScript. Es decir, full equipe. Su pasatiempo favorito es molestar en la oficina. A medio camino entre la gestión de proyectos y la experiencia de usuario, su profesión frustrada dice que es dirección de arte. Le gusta mucho la música y las playas de arena blanca. Hoy no te hemos traído... Por lo menos te traigo la música, la arena blanca no. Y asegura que no come nunca nada que tenga ojos ni testículos. Así que os dejo con Alejandro Sevilla, que yo creo que os va a gustar. Buenas. La verdad que no me esperaba tanta gente. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, como ya me han presentado trabajo en ActiCrea, bueno, soy socio. Y nada, como cualquier historia, pues, bueno, no sigáis el enlace este porque no está, ¿vale? Yo no sabía que había que entregar las diapos antes, soy un poco disaster. Bueno, pues voy a empezar con una historia porque el que ya me conoce soy un poco historietas. Entonces, todo empezó en agosto del 2007. Por aquella época yo trabajaba en IndraEspacio, en el proyecto este de Galileo, que se estallaron los satélites. Igual ahora no entendéis por qué. Y nada, por esa época la verdad que me aburría mucho. Trabajaba en Java y no me gustaba mucho. Me parecía que, bueno, no me gustaba, básicamente. Entonces, empecé a hacer freelance como todo el mundo para sacarme un dinerín extra. Y empecé a hacer un CMS, pero cuando me di cuenta de que era un trabajo, pues, un coñazo, pues alguien me habló de WordPress y empecé con WordPress. En esa época tenía cero conocimiento porque básicamente no sabía PHP, aunque sabía programar. Y empecé con WordPress 2.2.2, que tenía esta pinta. Me gustaría saber quién de aquí empezó en esta época un poco. Bueno, pues ya habéis visto cómo ha cambiado la cosa. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Pues en esa época, como ya os he dicho, no tenía ni puta idea de programar en PHP, con lo cual yo básicamente instalaba WordPress y me dedicaba a poner todos los plugins que necesitaba. Entonces, empecé a trabajar con agencias de publicidad, que mi primer trabajo se llamaba Moía Corona, para una agencia que se llamaba JWT. Y, bueno, pues en esa época la verdad que no tenía ni idea de cómo hacer las cosas. Yo básicamente instalaba un plugin, si funcionaba bien y si no, pues no. ¿Cuál era el mayor problema de esto? Pues la dependencia con los plugins. Básicamente tú estabas vendido a lo que hubiera hecho esta persona. Y eso era un problema porque básicamente la agencia de publicidad, pues de repente coge y te dice, oye, quiero esto así. Y no se puede hacer con el plugin y estás vendido y tienes dos opciones. O modificas el plugin, con lo cual no se puede actualizar, problemas de seguridad y todas estas cosas que en esos momentos no piensas. O, bueno, o aprendes, ¿no? Que fue básicamente lo que hice. Entonces, bueno, yo en mi experiencia os voy a decir que el punto de inflexión en lo que yo considero aprender WordPress fue cuando aprendí a usar las tres formas de interactuar con WordPress, que son el Functions.php, que da mucho juego ese archivo, los Actions, los Filters, lo que es el Plugable Functions, y luego lo que es el flujo de WordPress, lo que es la anatomía, ¿no? Uno no puede operar el cuerpo si no conoce lo que es la anatomía de un cuerpo. Yo creo que es fundamental esas tres partes, Actions, Filters y la anatomía de WordPress, ¿no? Entonces, ese fue el punto de inflexión en el cual ya dejé de usar plugins y empecé a hacerlo todo a medida, ¿no? Bueno, yo voy siguiendo hablando, ¿vale? Es que no sigo mucho el hilo este. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que de repente me volví un talibán de los plugins, ¿no? No quería usar ningún plugin, lo hacía yo todo solo. ¿Y qué sucedía? Pues que aprendía mucho, pero luego me llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho la charla de Nando, creo que es, sobre el tiempo, ¿no? Y yo creo que es muy valioso hoy en día el tiempo, ¿no? Y, bueno, pues eso hice, ¿no? Empecé a usar más plugins y a tener más tiempo para mí, que yo creo que es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Empecé a analizar las necesidades que tenía en un desarrollo. Entonces, bueno, a todo esto llevamos cuatro años usando los mismos plugins, con lo cual yo creo que eso da una base de que tú puedes desarrollar cualquier proyecto con las mismas herramientas. Entonces, bueno, uno necesita unas herramientas para gestión, ¿no? Lo que son backups, ¿no? ¿Quién hoy en día no hace un backup? Herramientas de migración para pasar de un entorno a otro. Que, por cierto, antes he escuchado a alguien decir que el vpconfig hay que cambiarlo dependiendo del entorno. Bueno, eso habría que, eso debería cambiar lo WordPress, la verdad. Luego, a nivel de gestión de usuarios, roles y capacidades, luego tenemos herramientas para el desarrollo, como son las tareas de debug, y luego, por ejemplo, para las rewrite rules. ¿Quién de aquí sabe lo que son las rewrite rules? Bueno, poca gente. Pues yo creo que es otra de las cuatro cosas que no he dicho, que es, si no conocen las rewrite rules de WordPress, pues mal, ¿no? Entonces, esto echarle un vistazo porque es bastante importante. Una de las herramientas que usamos nosotros básicamente es para flusear las rewrite rules e inspeccionarlas, cosa que no te permite WordPress verlo y yo lo veo fundamental. Luego, hay herramientas para mejorar el rendimiento o tiempo. Para nosotros, un gran descubrimiento, y de hecho, yo creo que me debería pagar por hacer publicidad, es el Advanced Custom Fills. La verdad que me parece el plugin del siglo. Antes, en la época esta talibán que teníamos de hacer toda medida, hacíamos todos los metaboxes, generándolo, salvándolo, las columnas. Todo eso me parece muy bien para aprender cómo funciona WordPress, pero a día de hoy me parece perder el tiempo. Con Advanced Custom Fills te puedes hacer básicamente lo que necesitas y, de hecho, yo os diría que en un momento dado puedes evitar el uso de, ¿cómo se llaman estos? Los builders estos que ahora hay mucho, que están muy bien para proyectos de poco tiempo y de poco presupuesto, pero cuando quieres hacer algo más avanzado, pues la verdad que se quedan bastante cojos. Entonces, con el Advanced Custom Fills, la verdad que te puedes hacer tú tu propio builder y está muy bien. Como complemento, el Admin Columnus Pro, que también es otro que van a la par y te ahorran mucho tiempo, la verdad. El Ninja Forms, el W3C caché, luego herramientas para extender WordPress, WooCommerce, BBPress, aunque el BBPress yo creo que ya está totalmente en desuso. Y luego, pues el que solicita a todo el mundo, que es el Yoast, o se me ha olvidado poner el WorkFence, que lo usa mucho la gente de seguridad, o por lo menos los de IT, con la gente con la que trabajamos, pues nos lo pide mucho. Entonces, pues bueno, voy a hablar uno a uno de los 10 que siempre están en cualquier proyecto en los últimos 4 años. Bueno, como ya he hablado, tenemos el Advanced Custom Fills, no voy a hablar del número de descargas porque eso da igual. Se me está olvidando una cosa, que es que yo creo que uno es muy importante que sepa en qué momento está, de su carrera profesional o del conocimiento que tiene WordPress. Entonces, a lo mejor esto en mi empresa nos sirve, pero en cualquier otra no vale. Yo creo que uno tiene que saber bien en qué momento está y qué necesita. Y bueno, pues eso. Tenemos el Advanced Custom Fills, que nos ayuda a extender el tema de los metaboxes, a aumentar lo que es básicamente el título y el content que da WordPress hoy en día. Tenemos el MigrateDB Pro, bueno, la versión gratuita o de Pro. De hecho, nosotros pagamos la Pro y luego dejamos de pagar y la seguimos usando. Lo siento. Está muy bien este plugin, ayuda a la hora de migraciones. Luego, gracias a Pablo, me habló del WordPress Click, que también está muy bien. La verdad que eso es mucho más Pro que esto. Tenemos herramientas de hacer backups, que se llama el BackVP App. La verdad que funciona muy bien, te permite la copia moverla a la nube, te permite guardarla en local, en Dropbox, bueno, la bomba. Tenemos un plugin tan tonto como este, pero que es fundamental. Que es que nosotros, obviamente, nos exigen que las contraseñas sean fuertes, que es lo suyo, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿quién no le ha pasado que cada vez que tienes que entrar como otro usuario, pues tienes que estar logriéndote o deslogriéndote, ¿no? Pues qué plugin más guay que te permite elegir el usuario que quieres y logrierte con él. Una tontería tan tonta, pero te ahorra, pues, un trabajo. Luego tenemos el que os he comentado antes, el RedWriteRuleInspector. Este es fundamental, o sea, este básico. Este te permite ver lo que son las listas de las RedWriteRules, flusearlas y el día de mañana va a meter una expresión, una URL y te dice la expresión regular que te, que digamos que está mapeada con la vista o con lo que lo gestiona. Luego tenemos el Members, que es un plugin también muy sencillo para gestionar roles y capacidades, fundamental. Soy muy dado a criticar, ¿no? Pero bueno, yo estas cosas yo creo que debería de venir en WordPress. Lo siento mucho. Pero creo que debería de permitir WordPress todas estas cosas. Luego tenemos otro plugin muy tonto, que es el de Simple Images, que te permite gestionar los tamaños de las imágenes. Pero no solo eso, sino que luego, una vez que modificas un tamaño de una imagen, te permite recorrer todas las imágenes que ya has subido y volver a rescalarlas o recortarlas o lo que tengas que hacer. Este también básico. Aunque con el Advanced Custom Fills, ya como te permite elegir el tamaño de la imagen o que la recortes o no, también te lo podrías saltar. Pero bueno, este está muy bien también. Luego tenemos el VP Control, que es para gestionar crons. No todo el mundo usa cron, pero el que lo use, pues la verdad que viene muy bien. También te ahorra mucho tiempo. Y luego tenemos el WooCommerce, que realmente está claro que obviamente se usa solo para hacer tiendas. Pero lo he puesto aquí por algo. A mí a la hora de hacer un desarrollo, me ha venido muy bien inspirarme en cómo, aunque no todo el mundo es fan de él, me ha ayudado mucho a ver cómo hacen las cosas, porque como lo ha hecho el equipo automático, lo ha retocado, está bajo su paraguas, pues me ha ayudado mucho a la hora de inspirarme cada vez que tengo que hacer algo o resolver un problema, ver cómo lo hacían ellos. Entonces, la verdad que como guía me ha gustado mucho. De hecho, nosotros, bueno, yo hace 10 años empecé a hacer un framework cuando me di cuenta de que arrastraba de proyecto a otro las mismas clases o funciones, me di cuenta que era una pérdida de tiempo empezar de cero. Entonces, lo que hacía era coger una carpeta con todas las utilidades que tenía y lo arrastraba de plantilla en plantilla, porque nosotros casi todo lo que desarrollamos son plantillas, ¿no? Para empresas, para, bueno, webs corporativas o intranets o, bueno, de todo. Y entonces, básicamente, nosotros cada vez que arrancamos un proyecto, copiamos esa plantilla de una plantilla a otra y hemos ahorrado muchísimo código. Y cada uno se va a su casa a su hora, que es lo que hay que hacer. Y bueno, este, la verdad, que es el último descubrimiento que he tenido y os diría que es para mí uno de los más importantes. Se llama Query Monitor y te permite ver, sobre todo, lo más importante para mí, que es el flujo de la anatomía de WordPress, desde que empieza el primer action hasta el último y en cada action te dice todos los plugins o el propio core, las interacciones que tiene. Con lo cual me parece básico. Luego, aparte, pues tiene el tema de la rewrite rules, tiene el tema de los javascript que están ejecutándose en ese momento, las CSS, la memoria de PHP, bueno, este es básico. Y bueno, me quedan 10 minutos y casi estoy acabando, con lo cual así hay más preguntas, ¿vale? Y nada, iba a haber enseñado código, pero como no se puede, pues así hacemos preguntas, ¿vale? Muchas gracias a todos y quiero aprovechar de hacer un poco de spam y si alguien quiere cambiar de trabajo, pues estamos buscando gente y ya aprovecho el tirón y el que esté interesado que venga a hablar conmigo. Perdón, ha sido muy rápido, ¿vale? Venga, alguna preguntilla. ¿Y cuáles serían los plugins que jamás recomendarías usar? Más conocidos. Uy, pues la verdad es que hace, es que es la historia, que yo hace siglos que no instalamos ningún plugin que no sea esto. Es que no, realmente la única necesidad que tuvimos fue la de dejar de hacer los metaboxes a mano. O sea, el de Query Monitor me lo encontré de chiripa, vamos. Pero realmente lo que hacemos es, cada vez que tenemos una necesidad lo buscamos, pero es que ya te digo que hace años que no cambiamos de plugins. O sea, básicamente lo hacemos con el framework este que nos inventamos, que repito que no es un framework, es un conjunto de utilidades, clases. Los post types, pues es muy fácil. Tenemos una clase y es que es duplicarla y cambiarle un nombre con los literales, que es un array con, de hecho, dos literales. El singular y el plural. Entonces, no te he contestado, pero básicamente cualquiera que se salte las best practices de WordPress. Es decir, cualquiera que a mí me pone, iba a hacer una burra, me cabrea mucho los plugins que no, cuando los desinstalas no se borran. Por ejemplo, el otro día creo que tenía un proyecto antiguo y el WP o el import o algo así, de estos que te hace una importación de un Excel o algo así, cuando lo desinstalé o lo desactive no borro las tablas. Me pareció horrible, ¿no? Que te deje ahí el mojón. Y, bueno, pues eso, cualquiera que se salte las buenas prácticas que te indica WordPress. O que entréis el código y veáis que es un cuadro. Hola, Alejandro. Hola. Me gustaría que explicaras el plugin del RedWriteFlush. ¿No te vale utilizar htaccess simplemente? Es que no tiene nada que ver. Realmente el plugin este, lo que te muestra son las RedWriteRules que tiene internamente WordPress. O sea, no es... Bueno, tú con WordPress sabes que puedes crear tus propias RedWriteRules, pero viene bien para las tuyas propias olas de WordPress. Lo que es, tú metes una URL y vas a ver cuáles son las RedWriteRules que las están... digamos que están... pues las que van a actuar, por así decirlo. Y en base a eso, pues puedes saber si es... Un clásico es... Usa... Uy, me lo voy a cargar. Un clásico es... De las RedWriteRules, un fallo es... En la RedWriteRule del Archive que haya una página con ese nombre. ¿No? Entonces haces noticias... O sea, una página que se llama noticias, y de repente te haces un archivo de noticias. Y de repente hay WordPress, se vuelve loco. Y entonces, pues con estos plugins, te das cuenta de que se está yendo a la página. Y entonces caes que querías ir al archivo y dices, ostras, pues hay un conflicto. Y te ayuda mucho a debuguear o a encontrar un error. Y luego, la tarea tan tonta de flusearlas. Porque por defecto solo se puede hacer cuando cambias la estructura de permalinks. Que esa es otra historia. Normalmente, cuando tú das un post type de alta, no se flusean las RedWriteRules. Con lo cual tienes que hacerlo tú. Entonces es la típica cosa que tienes que tener instalada para poder trabajar a diario sin que... Y ahorrar tiempo, que es lo más valioso que hay hoy en día. Hola, ¿qué tal? Mira, creo que hemos hablado en algún mitaje. Yo soy enamorado también de ACF. ¿Qué piensas que Gutenberg, porque ese campo flexibilizado no lo va a soportar de manera automática? ¿Qué va a afectar a los desarrollos que tenemos con ACF? Sí, sí, hemos estado en la otra charla que hablaba con un plugin para que sigan sirviendo, pero bueno, es un apaño. Pues la verdad que como no estoy muy puesto en el tema del avance del editor, no te puedo contestar, pero... O sea, por lo que estás diciendo, ya no van a existir los custom fields y lo vas a tener que hacer todo con el... Bueno, mientras... Bueno, nosotros a día de hoy tenemos una... La única dependencia a día de hoy que tenemos en el código es advanced custom fields. Que tienen sus cosas buenas y sus malas. Pero es la única dependencia que tenemos a día de hoy y que repito que es... Por cómo... Bueno, nosotros nos movemos en el mundo de la publicidad y como todo es para ayer, pues todo hay que hacerlo así. Si no, lo más seguro es que hubiéramos vuelto a la época en la que lo hacíamos todo a mano. Que... A mí no me gusta que haya un custom field por cada campo, por cada extra, ¿no? Nosotros en su época lo que hacíamos era serializarlo todo y lo metíamos en un custom field. Entonces lo que hacíamos era luego traérnoslo. Y eso me parecía más óptimo a nivel de base de datos. Eso yo creo que sería lo que tendría que hacer al más custom fields, pero bueno. No me quiero meter en eso. Pero lo siento si no te he contestado, pero no estoy metido en el Gutenberg. Estamos jodidos el día que falla eso. Hola. Hola. Has comentado antes que BB Press estaba desfasado. Bueno, a ver. Me da sensación... El otro día entré porque nos pidieron un foro y entré y lo vi que estaba igual que hace 10 años. Entonces entiendo yo que está un poquito... Yo te quería preguntar precisamente si conoces algún buen sustituto de BB Press. No, la verdad que no. Lo siento. No. Es la primera vez que nos piden un foro en 10 años, yo creo. Habrá que seguir tirando entonces. Habrá que seguir. Sí. Oye, ¿nos trabajarás en BB Press o algo así? A ver si me estoy metiendo. Soy muy dado a criticar y luego no pueden poner las charlas porque critico y digo tacos, pero bueno. Gracias. Hola, buenas tardes. José Antonio de BB Press. O me equivoco o echo de menos un buen plugin para el rendimiento. Tipo V3 total caché o similar o no lo has mencionado. Lo he mencionado, pero realmente, si estoy sincero, era mitad, he ido un poco rápido y me lo he saltado. Pero estaba ahí. O sea, no están mis 10 indispensables, pero porque la verdad que he intentado que fueran también los plugins más easy para todos. Entonces, ¿recomiendas el Total Cache, el V3? Sí, cualquiera que mejore el rendimiento del proyecto. Muchas gracias. Nada. Aunque hay que deciros que, obviamente, con un buen servidor, es decir, hay una diferencia bien entre los... Bueno, no. No, 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 no. Ney, ney, ney. No, no, no. Hola. Frente al ACF, ¿has utilizado el POT? ¿Cuál? POT. P-O-D-S. POTS. Lo... Pues mira. Lo vi... Es que últimamente os voy a decir que heredamos muchos proyectos de otra gente. Entonces, hubo un proyecto que me encantó, que me encontré el AdVas Custom Fill y el POTS a la vez. Me pareció ya... Eso es bueno. O sea, el que hacía eso no tenía ni puta idea. Dijo, venga, aquí está lo que sea. Y entonces lo vi en su día. Yo creo que el AdVas Custom Fill... Me tendría que pagar el Elliot Condon este. Pero la verdad que es la bomba, ¿eh? Por 100 euros o algo así... Básico. Voy a pedir un 10% de descuento o algo así. Venga, animaros. Que estamos aquí muchos. Bueno, insisto mucho, ¿vale? La diferencia entre dejar de usar plugins y utilizar herramientas es cuando empiezas a tener más conocimiento. Es decir, es fundamental conocer WordPress. Lo siento que soy un petardo, pero es súper importante. Me gustaría saber cuánta gente de aquí sabe lo que son los actions y los filters. Es que luego me sorprende bastante. O sea, ¿quién de aquí usa action y filters? Pues... ¿Y quién de aquí se sabría decir el flujo de ejecución de WordPress? En plan, el primer action y el último. Pues esto hay que... Hay que echarlo en vista a Zim. El plugin este de Query Monitor es fundamental. Os lo digo. Viene desde el primer action hasta el último todos... Cualquier plugin que interactúa con él. A mí me parece clave. De verdad. Yo te quería preguntar si conoces un plugin que se llama FakerPress, que es para generar contenido fake, para ayudar a desarrollar plugins, temas y demás. No, pero... Se llama así, ¿eh? Es que se llama FakerPress y lo que hace es que te genera contenido fake que luego no... De forma muy fácil lo puedes luego eliminar. No lo conozco porque tampoco nunca hemos tenido esa necesidad de meter contenido. Siempre intentamos meter el contenido ya real para perder el menor tiempo, claro. ¿Alguna vez hemos usado de importación? Sí que es verdad que una vez tuvimos que importar no sé cuántos mil posts y usamos el VP o el import este. Pero bueno, no me sorprende lo que dices porque ya si hay el chiquilipsum este ya me creo cualquier cosa. El chiquitito Ipsum este. Es que además, te lo comento porque además de dejarte crear páginas, contenidos y contenidos custom, te deja también, por ejemplo, crear usuarios con distintos roles dependiendo de la configuración que le tengas metida a WordPress. De tal forma puedes probar con distintos roles que tú puedas crear. Eso está muy llaro. Sí. La gestión de roles es otra cosa que deberían de darle un repasito. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte un Google Plum que podría recomendar para el tema de las notificaciones de Google Chrome o las notificaciones en cualquiera de los navegadores que ahora se supone que está un poquito también en boga o se habla mucho sobre el tema. Pues la verdad es que no conozco ninguno, pero no conozco ninguno. Vale. Pero bueno, te diría que aprendes, que mires cómo lo hace uno y lo, si sabes desarrollar, que lo, o sea, que hay que intentar siempre quedarse con el menor número de plugins y si tú puedes desarrollar esa funcionalidad, hazlo tú y quédate con herramientas que sean, pues, básicas para tu equipo o para ti, no sabes. Vale. Gracias, mi amable. Sí, perdón. Me has comentado que copiabas los plugins de una carpeta a otra, la mayoría, oh, no sé. Sí, sí, o sea... Y la mayoría de los plugins que dices están en el repositorio de Wordpress, que no sé si usas el TGM que te permite decir este tema tiene estos plugins requeridos. Es que, mira, ahí te cuento. Nosotros las plantillas las hacemos a medida, o sea, no cogemos una plantilla ni ningún framework, bueno, el framework ese es el nuestro, por así decirlo, que te repito que no es un framework, es una especie de conjunto de clases o utilidades o... Entonces, nosotros nunca hacemos un... Hemos hecho un Divi al año. No, pero... Me refiero a que tú dices qué plugin necesitas. Nosotros lo que hacemos es, cuando empezamos un proyecto, bueno, hablo de nosotros, pero, sí, cogemos directamente el desarrollo anterior que tiene todo lo nuevo que hemos hecho, nos llevamos al siguiente y empezamos con ese desarrollo que tiene todas las funcionalidades nuevas que hemos ido añadiendo y empezamos a hacer la plantilla de cero, es decir, a crear las vistas, bueno, nosotros que usamos la maquetación la hacemos nosotros, es decir, primero hacemos el análisis, los wireframes, el diseño, luego la maquetación a medida que usamos... Hemos estado usando Grunt hasta hace poco y ahora estamos pasándonos a Gulp, antes usábamos LES, ahora usamos SAS y hacemos todo lo que sería primero el frontend y luego lo integramos con WordPress. Hubo una época en la que hacíamos primero el frontend aparte para hacer una entrega parcial al cliente, pero luego con Bake, que no sé si conocéis la herramienta, es de Grunt y es como un sistema de plantillas que te evita hacer includes y está bastante bien, pero nos dimos cuenta que perdíamos mucho el tiempo y lo que ya... Pues depende del timing que haya, empezamos a desarrollar directamente en el DEM y nosotros lo hacemos todo en el DEM. Claro, pero te comento que eso, el TGM es un plugin que tú le dices qué plugins necesita tu tema y cuando lo activas te lo requiere para que lo instales del repositorio de WordPress. Es otro plugin. Ya estás dependiendo de algo que es tan fácil como arrastrar y copiar de una carpeta. Sí, pero lo tienes del repositorio de WordPress. ¿Eh? Que lo tienes del repositorio de WordPress. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ya digo que es como te acostumbres a trabajar. Hay gente que le es más fácil copiar y pegar y otra gente usar un plugin que te hace... Está bien, es como un gestor de dependencias, ¿no? Tú eliges los plugins que quieres y te los descargas. Exacto. Está bien, la verdad que le echaré un vistazo. Bueno, gracias. Antes de que te vayas, muchas gracias por contestar a todas las preguntas, muchas gracias por tu tiempo y un regalito de la comunidad. y un fuerte aplauso, por favor. Gracias.